¡Qué barbaridad! Casi las once de la mañana y no ha entrado nadie en la peluquería esta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa tú? Ah, te vas a pelar, siéntate. ¿Qué pedarme de qué? Vengo a cobrarte la renta del local. Ven otro día, polo, que el mambo está durísimo, mi hermano, chico. Óyeme, Tres Patines, ya son seis meses los que me deben, que a 300 pesos son 1.800. ¿Y yo como de esto, Tres Patines? Y yo también como de esto, chico. Pero yo no estoy comiendo. Tampoco estoy comiendo yo, chico. Hombre, te vine a dedicarme a peluqueros yo en la época de los peludos. No te lo digo por ti, por mi madre, que no lo digo por ti. Bueno, bueno, eso no me importa. Hoy tienes que amarme por lo menos la mitad de lo que me deben. ¿Y de dónde lo voy a sacar yo? No sé, pido ofertado, róbalo. Pero me lo tienes que buscar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 11 y 5. A las 5 y 11 estoy aquí para que me des el dinero, ¿sabes? Sí, seguro que tú te vas a estar aquí a esa hora. ¿Seguro? Bueno, está bien, lo que yo no te doy seguridad es que a esa hora tenga un centavo. Me llevaré los sesos tuyos en una bolsa de papel, ¿lo entiendes? Está bien, no hay problema. ¿A mí no se le pasa eso, chico? ¿No se le pasa eso? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Estoy viendo en el espejo, mira. Ah, bueno. Ahí está, bollón. Cosa más grande, chica. Cosa más grande. ¿Pero qué gritería es la tuya? El polo ese, chica, encaprichado en cobrar la renta de todas maneras, chica. Ah, con que la renta. Pues no le paguen nada. Primero estoy yo. Sí. Dame el dinero para la comida. ¿Eh? ¿El dinero para la comida? ¿Qué te voy a dar, Lola, si no he hecho la cruz todavía? ¿Qué te pasa? Pues mira, procura hacerla porque el amor entra por la cocina. Cosa más terrible lo tuyo. Pero qué clase de deserción acabo de sufrir. Cuando te empecé a enamorar, que hablé de la cuestión del matrimonio, ¿qué me dijiste? Contigo, contigo seré feliz, aunque no coma más que zanahoria. ¿Qué te parece? Sí, pero es que me he pasado comiendo zanahoria seis meses. Fíjate que ya se me están poniendo los dientes de adelante, igual así que los conejos gotados para afuera. Sí, y yo creía que era que estaba riéndose de felicidad la vida. ¡Felicidad! Ah, chica. Zanahoria, zanahoria. Bueno, mi vida, ¿qué voy a hacer? Verdad que se está poniendo amarilla toda la hora. Qué barbaridad. Sí, pero quiero... Dígame. Quisiera que me hiciera el favor de darme una afectadita, que tengo que asistir al entierro de un amigo mío. ¿Al entierro de un amigo? Sí. Ah, ahorita estás tú junto con tu amigo. Sí, 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 viejo, un momentito, un momentito. ¿Pero qué lo estás pensando? ¿Eh? ¿Asesinarme? ¿Eh? Bueno, chico, no es un decir, es un decir. Quítate esa quita. Mucho cuidado, viejo, mucho cuidado. Y me tratas el rostro con mucho cariño. Sí, yo sé que un rostro ya cuando llega a esa altura hay que tratarlo con cuidado. ¿Qué viejo? Decime cómo está la navaja. Ni se siente. Ah, apurate entonces. Sí, tomate algo. No trajiste ni cigarrillo ni nada. ¿Yo? ¿Y cómo sabés que dragos cigarrillos son dragos cigarrillos? Que yo fumo, viejo, es que yo fumo, hermano, ¿qué pasa? Ah, fumás con pan, entonces. Sí, pero ¿qué estás haciendo, viejo? ¿A dónde me vas a afeitar? Ah, a ver, a ver. Ay, nada. ¿Sabes que estás más gordo, eh? Sí, hijo. ¿Qué más gordo? Las cachetaditas... Ya hablaste con... No hablaste con Juan José, que te lleve a ver el médico. Esto ya es, el médico de Juan José te pega esto aquí y quedas así. De 16 años queda, con mi madre. Las cachetaditas te van a cortar caras, ¿eh, viejo? Eso no está dentro de las petadas. A ver, no hay problema. Óyeme, tú sabes que si paras por adelantado, tienes un 20% de rebaja, ¿no? ¿Cuánto vale la rasurada? 5 pesos, la estoy dando 5 pesos. ¿20%? Sí. ¿Has el 20% de incómodo estás? Tomá, ahí está. 4 de agua. 4 pesos. Tú vienes de la capital, ¿no? ¿No te digo más? Sí, no, 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 4, está bien, está bien. ¡Lola! ¡Lolita! Ven, mi vida. Ven, ven. Ah, cayó la primera víctima. Cayó la primera, todo. Agarra los 4 pesos, eso, y prepara la comidiza, mi cariño, ¿eh? Oye, pero es que con 4 pesos nada más que puedo comprar zanahorias, ¿te vas a tener? Oiga, señor, ¿por qué usted no se afeiza, se pela, se lava la cabeza y se da masaje? Es que no tengo tiempo, señorita, en este momento tengo que entrar a un amigo mío. Ah, usted es el culturero. No, no. Lo que pasa es que tengo que asistir al sepeño de un finado. Ah, bueno, pues que su muertecito lleve un buen viaje, señor. Muchas gracias, señora. Ay, no tenga, no tenga pena que esto... no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Me he escuchado. Los peritos de la nariz, los peritos de la nariz. ¡Ey! Se vio donde está llevando pedazos de nariz. No, nada. Ya te haces vivo, ¿no? Ah, y a ti no te ha salido bigote nunca, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué no te deja crecer los pelos de la nariz, te los peinas así pa' los lados? Y te da la sensación de un bigote. ¿Sabes por qué? Porque no me da la gana. Ya lo sé, ya lo sé. Oye. ¿Eh? ¿Oíste? Sí, le ha agarrado y no pude. A finca, ¿eh? A finca si eres guapo. ¡Ay! ¿Cómo que fue, chico? ¿Cómo que fue, chico, viejo? Pero, 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 eso lastima, eso duele. ¿Qué lastima? No, no me dijiste vos que no se sentía nada. No, señor. Me preguntó usted cómo está la navaja y le dije, ni se siente. ¡Claro! Porque casi me está retozando la cara. Que ni se siente. Que no se sentara aquí. Que siguiera de lado a otro lado. Ya estás aquí, te moriste. De verdad, chico, viejo. Papá. Sí, te lo dije. ¡Ay! 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 Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¡Ay! Cobarde, chico. Que cobarde, chico. Si, pero esto es un sacrificio, venís a apestar aquí. Es un sacrificio de que vamos, vamos. Tranquilo. A ver, le falta un poquito de un montón de cosas, ¿sabés? ¿Ya terminaste? ¿Eh? Oye, mientras para aquí le venís. Yo estoy. Espérate, hermano. ¿Eh? Creí que era una espinilla y era una verruga. ¿Me la llevé, oíste? Sí, pero ese no me recuerdo de familia, ¿cómo que te lo llevas? Pues, aquí te lo tengo, aquí te lo tengo, te lo llevas. Está bien. Oíme, tres patines, vení. ¿Eh? Mirá, este, vos no sabés que me quieras comprar un 15.000 pesetas españolas. 15.000, ¿eh? ¿Y de dónde sacaste tú esas pesetas españolas, chico? Es que se las compré a un gaita, que llegó de la península, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la estabas guardando tú? No, la estaba guardando yo porque pensaba irme de vacaciones a España. ¿Y ya no vas a España? Claro que no, viejo. Ahora lo que quieres es vender, hacer un negocio con él. Vender, es eso. Cuando tú termines de enterrar al muertecito tuyo, ven por aquí. Oíste, que yo tengo un negocio fantástico para ti. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Che, viejo, decime, ¿y a quién tenemos que ver para ese negocio? ¿Para ese negocio? A Polito, chico. Polito es un amigo mío que además de buena gente es boxeador y carácter, eso que te dan con el canto de la mano. ¿Eh? ¿Oíste? ¿Y crees que él le entra al negocio? Sí, che. Espérate, espérate. Porque aquí es donde está el negocio fantástico de que yo te hablo. Él tiene que ir a España a recoger una herencia del abuelo del que murió. Y él le dejó cinco millones de duro. ¿Cinco millones de duro? Sí, che. Espérate, pero eso es una fortuna. Pero si es que el abuelo ese tuvo 108 años pisando uva y llegó una cosa a la llena. Oye, 108 años machacando uva. ¿Se da cuenta la vida? Así que a él, a Polito le conviene que tú le prestes las 15.000 pesetas que tú tienes. Él va a España, recoge la herencia, hombre, pero tú te tienes que llevar una parte, vaya, oye, digna en el negocio. ¿Entiendes? Sí. Él necesita en este momento de mi ayuda. De tu ayuda. Bueno, quiero decir, que yo le dé una mano. Claro, que tú le des una mano. Ajá. Lo que tiene que tener cuidado al darle la mano, no va a ser que te lastime. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hables pavada, che viejo, que yo también tengo presión en las manos. ¿Qué te pasa a vos? Está bien, está bien. Oye, vení, vení, vení. Decime, ¿y cuánto me daría él a mí después de que él tenga en las manos los 5 millones de duros? Chico, si es agradecido, debe darte lo menos un millón. Che viejo, no hay nada más que hablar. Sí. Después de que salga del enterrito, vengo por vos para ir a ver al polito ese, ¿eh? Ahí lo veo. ¿Ya terminaste vos? El saco, el saco. Ah, sí, 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 el saco. Métela mano, métela mano. Sí, pero... Métela mano. No, bien, chico. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Métete la cabeza, don Rébago. Déjate de bobera. Tero, impotente. Cada día se aprende más. ¡Caminando! Te vengo a recordar que a las 5 y 11 estoy aquí por el dinero. Ya me lo dijiste, Polo. Ya me lo dijiste ya, chico, por Dios, chico. Oye, me ven acá, Polo. A ti te daría lo mismo cobrar en pesetas españolas. Mi problema es cobrar. Me da lo mismo pesetas españolas que centavo filipino. Está bien, está bien. Entonces, espérame en tu casa, esta tarde. ¿En mi casa? Sí. ¿Vas tú o te tengo que venir a buscar? Voy yo, chico. No hay... No hay ninguna. No hay... Voy yo, chico. Está bien, no hay problema ningún. Está bien. Me voy a bañar. Te espero ya. Sí. Con el catarro que tiene, todo, Polo. Chau, marido. Oye, entre patines. Es mi vida. Te salcocho la zanahoria o te la vas a comer cruda. Cruda, cruda, cruda. Porque la salcocha y pierde la mitad de la vitamina. Tengo tiempo. ¿Qué va, parida? Oye, ven acá. Ven. Ven. O se pega, o se pago la vida. Oiga, yo soy artista de televisión. ¿A mí qué me importa? Se le quiso peluca. ¿Por qué ahora están de moda los peludos? Oye, María, sigue de largo, sigue de largo. Fíjate, pero ¿cómo tú te haces a meter la gente aquí a la fuerza? Te va a tener la furia, a ver el pesar de ese gatito de... De patines. De pelado. Chiquito, ven mi vida. ¿Por qué te pela? ¡Ay, qué coño! ¡No quiero! ¿Por qué no me respeto, atrevido? Cosa más grande, chico. Es que no se sabe quién es quién en la vida, Angelita. Entra, que te van a romper la cara, te la van a romper. Estoy loco, chica, que estoy loco ya, chica. No entra nadie a la peluquería, chica. Lo mismo pasó con la sombrería cuando la gente empezó a salir sin sombrero, chica. ¡Estoy! Silencio. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa salud? Muy bien, muy bien. Ahora vengo de ver a un veterinario. ¿Y qué le recetó? Póngase 20 pesos de multa por esa... Pues no acaba usted de decir que fue a ver al veterinario. Sí, señor. Pero no fui para que me recetara a mí, sino a un perro que yo tengo. Perdón, señor. ¿Qué le sucedió a su perrito? Verá usted, secretario, el perro nuestro acostumbra a ponerse cerca de la mesa cuando nosotros comemos. Y nosotros le tiramos la comida, que él con una agilidad asombrosa la agarra en el aire. Qué belleza de animalito, ¿eh? Mi suegra, que siempre está fumando, tiró la colilla encendida para donde estaba el animalito. Óigame, se quemó hasta el estómago. Imagínese. Qué cosa tan terrible, ¿eh? ¿Cómo ladraba esa? ¿Su suegra? No, no. El perrito. Pero no deja de ser una animalada. Eso le digo yo a usted, que no deja de ser una animalada. La del perrito. No, señor. La de mi suegra. Bueno, ¿y por qué usted no le recomienda a su suegra que mejor fume en pipa? ¿Para qué? Para que un día distraída le tire la pipa y el perro muera con la cachimba atravesada en la garganta. Y acabe de decirme qué caso tenemos para hoy. Una señora que acusa al marido porque no le da los alimentos necesarios para la vida. Patagonio Tucumán que dice que Tres Patines le sustrajo 15 mil pesetas. Y un tal Polito que dice que nada tiene que ver en el asunto. Llame a lo complicado en ese asunticidio. Enseguida, señor juez. Dolores de la Torre. Aquí estoy, señor juez. ¿Qué le llamamos? Bolito, abril y mayo. Para servirle, señor magistrado. ¿Qué le llamamos? Patagonio Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura. Primera. Señor juez, yo le aseguro que vengo encorajinado. Cual si fuera sordo o mudo, como un sonso me han timado. Seguida llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la aldea! Bolito. ¿Qué tiene usted que decir que pueda ayudarme a resolver este asunto? Bueno, el problema mío era cobrar y ya cobré. Lo demás no me interesa. ¿Quién le debía a usted? Tres patines, de la renta de la peluquería y la casa donde vive. ¿Y en qué forma le pagó a usted? Bueno, él llegó a casa con este señor. Yo estaba en la ducha y me dijo, agárrala donde y ayúdame, que es la única manera que hay para que cobras tu dinero. ¿Y usted lo ayudó en ese asunto? No, yo me estaba bañando. Al cabo del rato abrí la puerta del baño, me dio un paquete con dinero y se fueron los dos. Ah, entonces usted no intervino en nada. No, no, a mí me interesaba cobrar y ya cobré. Entendido. Lolita. Sí, señor. Usted acusa a su esposo porque la mantiene con una dieta rigurosa. Mire, en una dieta se come un montón de cosas, pero este señor quiere que yo viva comiendo zanahorias. ¿Zanahorias nada más? Nada más, señor juez. Si yo quiero que usted me diga una cosa, ¿usted cree que se pueda vivir comiendo zanahorias? Bueno, yo le voy a decir. A los caballos de carrera se les da zanahorias y hay que ver la velocidad que agarran esos animales. Me alegro que me lo haya dicho porque yo estoy al salir corriendo de un momento a otro. Ay, prepátenme, usted trae cada cosa que... ¿Qué dice usted al asunto? No, yo no digo nada, yo digo el día que borra ella. La juego en primer lugar. Fácil, fácil. Y no es porque tenga confianza en ella, ¿no? No, tengo confianza en la cantidad de zanahorias que se ha comido. Bueno, vamos a otro asunto. Patagonia, ¿en qué forma lo estafó a usted tres patines? Mira nomás, che comisario. Patagonia, me dijo que el Chipoli necesitaba dinero para irse a España a recoger una herencia de cinco millones de duro que le había dejado el abuelo. Me hizo saber que si yo le daba la mano a Paul, prestándole yo quince mil pesetas que yo tenía, que parte de la mascada era mía. Parte de la mascada, parte de la herencia. No, 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 eso no es así, no es, no enrede, Patagonia, no enrede. Lo que pasa es que cuando estábamos tratando ese asunto, daba la casualidad que estábamos sentados en el café y acabábamos de pedir dos tazas de café con leche y una tostada. Y yo le dije a él, parte de la tostada es tuya, no mascada, parte de la tostada. ¡Che, viejo! ¡Eso lo estás diciendo ahora! ¿Ajito? Y yo no te expliqué también que tuviera cuidado, oíste, que pudiera tratarse de último, no te lo expliqué. ¿Pero cuándo fue eso, che viejo, cuándo? Sí, cuando yo te expliqué, muchacho, ¿te acuerdas? Te dije, el tipo es boxeador y es de carácter de eso. Va, sí, va a agradecerte que le des la mano, pero ten cuidado al darle la mano, que no te lastime, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, pero usted no... Lo dije, Ricardo. Espérese, espérese, espérese. ¿Usted no se refería que al darle la mano él lo lastimaría con el apretón? No, chico, no. ¿Ah, no? No, a que se lastimara, a que se fuera a quedar con las 15.000 pesetas, se lastimara. Pero venga, que a lastimara no es una sola palabra. ¿Quién te lo dijo, chico? ¿Cómo que qué me lo dijo? Son dos, chico, las... Hay una separacióncita, timara, las, timara, las 15.000 pesetas. Es que este es cerrado, ese muchacho. Y tampoco usted no me dijo. ¿Qué, Polito, por las 15.000 pesetas que yo le diera, me daría un millón? Sí, señor. ¿Cómo, cómo? Un millón, un millón de pesetas. No, señor, un millón de gracia. Millón de gracia. Ahora, si Polito no te la dio, te la dará ahora delante de hoy para que no haya evidencia de ninguna clase. Ahora mismo. Contésteme ahora. No, eso está claro ya. No, no, no. Está claridad, eso está claro. Sí, bueno, como que está claro, yo quiero que usted me conteste una pregunta. Claro. ¿Y si Patagonio dio 15.000 pesetas para que Polito fuera a buscar su herencia de 5 millones de euros? Sí. ¿Por qué razón está Polito aquí todavía? Bueno, eso es... No, no, eso me lo conteste a usted ahora. Bueno, él está, tú sabes por qué, porque es que hubo un error. Un error. En el telegrama que mandaron de España. Oíste, que precisamente ese error fue aclarado al día siguiente con otro telegrama. ¿Qué equivocación fue la que hubo eso? Bueno, que no eran 5 millones de duros. Ah, no. No, chico. ¿Qué cosa era entonces? Deja eso sí, chico. No, no, no. No se puede dejar así, porque esto hay que resolverlo. ¿Qué es lo que eran si no eran 5 millones de duros? Eran 5 melones maduros. Y un melón de eso es que le toca a este, a Patagonio, un melón, que eso es lo que se... Pero, ¿cómo me van a vender un melón en 15.000 pesetas, amigo yo? ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Y qué quieres tú, chico? ¿Y qué quieres tú? No, lo que yo quiero es solamente 5 minutos por ese tipo allá adentro. No, no, pero... ¿A dónde? ¿A dónde, a ver? ¿A dónde? ¿A dónde? En cualquier lado. En cualquier lado. Ven, chico, ven. Ven. Pero, pero, ¿cómo? Ven. ¡Hijo, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a usted, secretario? Si yo no te voy a tocar, yo no te voy a tocar. Es que te va a dar el boligán. No, no. ¿El boligán de qué? Amigo mío, el guardia. Ese no le puede dar a nadie aquí. ¿Por qué? Y usted se puede pagar ni puede fraudear a nadie aquí. ¿Ustedes me entienden? ¡Silencio, todo el mundo! No. Y tome nota, secretario. Oye, ya va a llegar, secretario. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Quiere echarla para mí? Mamita, mamita, está vendiendo una campanilla que te sirve para ir por un... ¿Qué es lo que? ¿Me llevaron la campanilla? ¿Cómo me lo ha llevado? Y la campanilla se... ¡Aaaah! ¡Ya sé quién se pudo haber robado esa campanilla! ¿Quién? ¡De patín! ¡Cállese la boca! Mamita, pobrecita, que estuvo aquí por la mañana tempranito. ¿Y se llevó una campanilla? No, no se la llevó. Me dijo que venía a venderte una igual que la que había aquí, pero si... ¿Así? Secretario, tome nota y que busquen a la mamita de patín. Y tome... Y voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es una burba historieta que nadie se la dispara. Pues la estafa está más clara que la calva de barrueta. ¡Oiga! ¡Cállese! ¡Cállese! Y por esta fechoría, el fígaro es condenado a devolver los robados y a nueve meses y un día. ¡Cállese! ¡No es grande la vida, chico! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo está usted hoy? No me nací con mucho dolor de cerebro, pero me tomé un calmante y ahora tengo muy poquito. ¿Muy poquito cerebro? Muy poquito dolor. Póngase veinte pesos de multa para que no esté haciendo gracia tan temprano. Está bien, señor juez. Dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un robo en un cine. Se llevaron una luneta. Ya me lo complicado en ese luneticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luisa María Calamina! Mándanos ir, señor juez. Por favor, párese allí. Sí, señor. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de Aura, señor juez. Aquí estoy para servirle. Dígame. Póngale diez pesos de multa porque este señor cree que va a cantar un tango, no sé qué le pase. Párese allí. Siga llamando, secretario. José Candelario, tres patines. ¡A la reja! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Ay, ay, tres patines. ¿Qué le pasó con el policía? No sé, que abre y después va a cerrar de nuevo creyendo que yo había entrado ya y estaba a la mitad de la calle. Hasta meter la puerta por aquí por el portado, chico. Venga acá, párese aquí, párese aquí. No, no, yo me voy. ¡Párese aquí! ¡Párese aquí! Secretario. Señor juez. Póngale cinco pesos de multa, tres patines. Cinco pesos. Está barato, ¿verdad? Sí, no, está consciente. Póngale diez para que otra vez pase con más cuidado. ¿Qué le pasa, Algao Chuete? Póngale cincuenta pesos de multa, Algao Chuete. Ajá, ajá. No sabe dónde se ha metido él. Vamos a ver. ¿Quién es el acusado? El acusado soy yo. Ajá. Porque el acusado es usted. No, no, no. Usted no. Yo. Eso no le digo yo, que es usted. Sí, pero yo no digo que es usted. Yo digo que soy yo. No me enrede, tres patines. Estamos diciendo lo mismo. Sí. ¿Y por qué estamos diciendo lo mismo? Porque el idioma es así. ¿Y por qué no se suspende este juicio que total no va a llegar a ninguna finalidad? Y nos dedicamos nosotros a arreglar el idioma. El que necesita arreglo es usted, que siempre está metido en lío con la justicia. No, no, no. Es la justicia la que está en lío conmigo. Porque cada vez que yo hago algo, por insignificante que sea, enseguida me sacan una ley, que la ley dice que eso no se puede hacer. No hay derecho, el chico. Venga acá. ¿Y por qué usted no consulta las leyes antes de hacer las cosas? No, no, no. Eso no es así. ¿Y por qué no consultan, comprende, conmigo, antes de hacer las leyes? Es lo que debe hacer. Secretario. Sí. Póngale cincuenta pesos de multa a tres patines para que no hable más bobería. A ver, Luisa María, ¿qué fue lo que le pasó a usted con tres patines? Pues nada, señor juez, que Patagonia y yo tenemos un cine. ¿Un cine de estreno? No, 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 señor juez, de ladrillo, con ventanas, con su techo y todas esas cosas. Mire, yo le pregunto a usted, si es un cine de primera categoría, donde se estrenan películas. Ah, sí, ya lo creo, señor juez. Eh, ¿cómo se llama el cine ese suyo? Cine Vaca. ¿Cómo, cómo, Cine Vaca? Eso no puede ser. Pero, ¿por qué no va a poder ser? ¿No hay un cine que se llama Res? La hizo gracia. No, estoy consciente. Póngale diez pesos a tres patines por la tosecita esa. Y óigame, y a usted no le pongo una multa, porque es la primera vez que lo que la veo aquí en este juzgado. Dígame, Patagonia. Hablamos de ahora, señor juez. Dígame. ¿Cuánto, señor juez? Póngale diez pesos por la tosecita esa. ¿Cómo ve? No, ni una, una más. Dígame una cosa, Patagonia. Usted es empleado del cine Vaca ese. Socio de la señora. Bueno, pero en verdad, Moreto. Trabajo fácil. ¿Fácil por qué? Porque todo es nuevo. La pantalla panorámica. Los aparatos de proyección. Las lunetas más cómodas de toda la república. Está bien eso, está muy bien eso. Tengo. Todas tienen su perchero para colgar su saco, su cenicero. Y un pequeño lavabo para en caso de que usted quiere comer un dulcecito, que se ensució las manos. Llega usted en el lavabo, echa usted el agua, se laote las manos y ya está. Óigame, está muy adelantado su cine. Sí, señor. Y tenemos lunetas especiales para dama, que están dando aquí entre nos un resultado magnífico. Bueno, vamos a ver qué tienen esas lunetas para dama. Una cerca de alambre de púa alrededor. ¿Y sabe para qué es eso? Para proteger a las damiselas de cualquier ataque arterio. Ah, por cierto, señor juez, que desde que se estrenaron esas butacas, hay un tipo que se dedica a vender alicates a dos pesos cada uno. ¿Ah, cómo lo dijo usted? A dos pesos. Mira eso, chico. Y a mí me lo están liquidando a pesos, chico. La mitad del dinero me lo están robando a mí, chico. Ajá. ¡No me diga! ¿Eh? Sí que usted es el que se dedica a vender esos alicates. No, 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 espera, espera, espera. Yo vendo al mayoreo. El que vende a menudeo es otro. Además, yo los vendo como alicates especiales para cortar las uñas. Si él los vende para cortar al hambre, allá él. Ese asunto de por la justicia. ¿Te acuerdas la vida? No, 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 no se apure, no se apure, que allá llegaremos. No, pero eso no hay que... Ah, eso hablaremos luego, usted y yo. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué fue lo que hizo este señor en su cine, Patagonio? Salió con la puerta del cine con una luneta a cuesta. Te titubia la voz, Robert Pierre. ¿Y qué, si me estoy a favor? Robert Pierre, la sangre de las dos yaugas. A ver, con usted. Yo no me he llevado la luneta. Era la luneta la que me ha llevado a mí, chico. ¿Eh? Pero, ¿cómo la luneta se le va a llevar a usted? ¿Cómo está loco? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Está bien? Sí, señor, porque yo no podía dejar la luneta dentro del cine. ¿Qué le parece? Y usted... ¿Eh? Si usted salió del cine con una luneta. Sí. ¿Es porque se la había robado? No, chico, no. Bueno, vaya, suponiendo que me lo hubiera robado. Vaya, pero fue un robo en defensa propia. Repatíne. ¿Eh? ¿Usted lo que es un cínico? No, no lo crea. Yo voy muy poco al cine, de verdad. ¿Pero usted no sabe lo que quiere decir cínico? No voy a saber cínico. Individuo que tiene costumbre, asiduo, de concurrir al cine. Sí, sí. Está equivocado. ¿Se lo dice el diccionario? No, señor. Bueno. Usted, yo le he dicho cínico por su cinismo. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, sí. Mire, mire la cara de este caballero. Sí. Dígame, ¿le parece bonito? ¿Qué va a ser bonito eso? Déjeme terminar. No, eso lo hace bonito. Déjeme terminar. ¿Qué si le parece a usted bonito lo que le ha hecho? Ay, dale, Juan Azanato, por lo que he hecho yo, chico. Mire, mire la cara de esa señorita. Sí. ¿Le parece bonita? Ella sí, pero el otro no, chico. Déjeme terminar. Se ve arreciada la... ¿Qué si le parece bonita la acción que usted ha cometido con ella? Sí. ¿Qué acción, chico? ¿Qué acción? Llevarse la butaca esa. No me la ha llevado, chico. No me la ha llevado, que es un error, chico. Ustedes. ¿Qué? Señores empresarios de ese cine. Miren esa cara. ¡Veinte pesos! ¿Le parece bonita? ¿Le parece... ¿Qué? ¿Le parece bonito a usted de que él me tome a mí como un delincuente sin serlo? Dígamelo. Secretario. Señor juez. Los veinte pesos que dije ahorita son los veinte pesos que van ahora. No, si yo no dije que... Para que le parezca bonito. Si yo no dije que se parece bonito, tío, no dije que parece bonito. No, ¿y qué dijo? Porque yo sé que tú eres feo, yo no voy a... Secretario. Sí. ¿Qué? ¿Cómo le parece cincuenta pesos más de monta? Ahí sí fue injusto, señor juez. Ahí sí fue injusto. Secretario. Señor juez, ¿cuánto? Diez días de reto, marcelo. Y cuénteme. Cuénteme lo que ocurrió en su cine con este caballerito. Bueno, le voy a explicar, señor juez, en pocas palabras. Sí, señor juez. Estaba yo en la puerta del cine y Luisa María en la cajita. ¿Y este qué le pasa? Torrante. Se quería por dieciocho pesos de entrada. Chepiba, decime, ¿cómo anda la venta de boletos, eh? Ay, Patagonia, no me lo preguntes más que fatalizas la noche. No olvidé que hay un refrán que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Bueno, suerte. No olvidé, señor juez, señor juez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, chico? ¿Pero cómo que te metes así nada más? No me lo dijiste. Pero aquí, para pasar, al que se hay que pagar. ¿Qué te crees vos? Ah, no me hablaste tú, no hablaste de eso. Me dijiste, pasa, no me hablaste nada de eso. ¿Hace rato lo empezó? Hace rato. Hace diez minutos nada más. ¿Diez minutos? Diez minutos. Ya se fue lo mejor de la película, señor juez. No, viejo. Sí. Lo mejor de la película es de la mitad. Para adelante. Para adelante. ¿Seguro? ¿Qué tal es la película? Con sensibilidad. Con sensibilidad. Sí. Venme la verdad. Sí. ¿Todo el mundo? Se la siente loco. ¡Se acabe, no sirve tu película! A ver, se la pone bien. Película tan más. Eh, órganme, ¿qué le pasa? ¿Qué va a pasar si esa película no sirve? Es una porquería, hombre. ¿Qué pasa? Que tú no la entiendes. ¿Cómo no lo entender, hombre? Si ese, está uno llorando desde el principio hasta el fin, una lloradera que nunca se acaba. ¡Una porquería! ¡Eh, qué llorar en francés! ¿Usted qué va a saber de francés? Y la película de francés está llorando en español. ¿Cómo la ves? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te estás creyendo vos? Bueno, aquí va a arreglarla. Y ahora más venís a echarme a perder el cine. A romperlo todo. ¡Hacé cuidado! ¿Cuál está, mamá? Se va a ir a marchitar las florecitas, ¿eh? ¿Cuál está, mamá? Esas cosas tan lindas. ¿Qué va a decir el arquitecto que planeó todo esto en el cine? Bueno, mira, ahí no va a por los temates. Va a fumar una retenida por mucho. ¿Cuál está, mamá? Mirá. Entrar así nomás. Bueno. ¿Usted no me puede despachar una entrada? Sí, ¿cómo no? Y yo mañana se la pago. En granito, ¿ves? Por aquí yo paso siempre. Ah, no, 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 señor. Aquí dando y dando. Sí. Ah, ahora que me recuerdo, yo lo vi a usted en el parque el otro día. Que estaba usted retratando unos niños. Ah, sí. Sí, son mis sobrinitos. Sobrinitos, sí. No, yo estaba, yo estaba de lo más emocionante ahí, tirando y tirando fotografías. Y no me había dado cuenta de que el rollo se había terminado. No, papá. Es el divinero de la diosa cosa, ahora. Hay cosas que suceden en la vida. Sí, sucede, sí. Ay, sí. Óyeme, ahora sí puedo entrar, oíte. Ya puedo entrar. Ya le di el dinero a la taquillera, pero que no, no me dio boleto. ¿Cómo? ¿Y por qué no te dio boleto? ¿Qué por qué no me dio boleto? Señorita, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, nada, que se me terminó el rollo. Se me terminó el rollo, ¿de la cuenta? Siendo así, me habla, pasa. Si bien, entonces la cosa no está tan mala, ¿eh? No está tan buena, querrás decir. ¿Pero cómo? ¿Cómo si se se termina el rollo de las entradas y decir que no está buena? ¿Cómo el rollo de las entradas? Si está casi entero, mira. ¿Entonces por qué le cobraste la entrada, señor, y no le diste boleto? No, hombre, si estábamos hablando de otra cosa. ¿De qué? ¡Ay, qué se viene la cordura! ¡Eh, eh! ¡Policía! ¡Policía! ¡Que se llama! ¡Señor, no, botaca! ¡Policía! ¡Policía! Con lo que he oído, tengo bastante para castigar. Bueno, pero quiero darle la oportunidad de que se defienda. ¡Hable! Sí. Bueno, yo, 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 le resulta que yo entré al cine ese, comprende. Sí. Entré, me siento a ver la película. Óyeme, yo quisiera que tuviera una película de esa antigüísima. ¿Cómo? Antigüísima. Antiquísima. Sí, ¿a de que tú la viste? No, yo no la vi, pero es así. Ah, de la época de los Ramones. ¿Qué Ramones? La época de los Ramones. De los romanos. La viste, sí. ¿La vi? ¿Y cómo tú sabes que es? Porque es romano, no Ramones. Ajá, sí, sí. Bueno, la cuestión es que había unos soldados con una lanza y con minifalda, con minifalda. ¿Con minifalda? Sí. Una media larga hasta arriba, ¿oíste? Y dos a caballo. Uno que corría para acá y el otro para allá con la lanza. Sí, pero. Terrándose la lanza por el cuerpo y por los ojos, chico. Bueno, también está bien, no me cuentes. Le sacaba todo el caballo y me caía. Espérese, espérese. ¿Esa película? ¿Cómo empezaba la película? ¿Usted vio en el principio? La película, sí, la película. ¿A principio? Desde que tú entras ya te da sueño. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un león que hace que bostezo. ¿El león que bostezo? Ya te entra ganas de dormir. Bueno, bueno, no me cueste la película que yo pienso ir a verla. Sí, la pienso ir a ver. Bueno. Está bien. Al extremo que ya yo dije, esto no a quién lo soporta. Lo grité, allí en medio la platea, lo grité. Sí. De una señora que estaba metida en una luneta que tenía una cerca por la orilla. Ah, sí, ¿verdad? Sí, hay una cerca allí para... Toda la señora te la ponen ahí. Cálculate tú. Sí. De una clase de raza que hay ahí, oíste, que te tiene que tener la gente cercana. Cercada. Sí. Y allí es donde se venden los alicates. ¿Eh? Los alicates. No, 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 no voy a olvidar. La cuestión del caso es que yo dije, esto no hay quien lo tolere. Ajá. Me voy. Usted, usted dijo, usted dijo, no, usted pensó, me voy. Sí. Lo pensó. Sí. Yo lo pensé, lo pensé, no, y lo hice. Ah, lo hice. Pero al momento de que yo quise levantarme de la butaca. Que se incorporó. Que quería incorporarme. Ajá. No pude. Ah, porque la película le gustó o no le gustó. No, no, espérate, que no pude. Pero era porque tenía la butaca. Ajá. La tenía pegada al pantalón. Pegada. ¿Cómo pegada al pantalón? Sí, pegada, chico. Parece que allí estuvieron alguien que estaba chupando chifle. Ah. Que te mandan chifle con la mitad de jugo, te lo ponen ahí. Sí. Oíste, me senté yo a ver la película. Cuando aquello hizo sí que afianzado. Era una soldadura autógena. Oígame, algo de eso me pasó a mí en un cine. A ti le pasó a mí. Llegué al cine, me siento y siento una frialdad. Parece que él me había dejado un vaso. Sí, ya se llego. No, de vaso, de soda, de eso. Sí, sí. Oye, oye, ya tú sabes, cuando yo fui a levantarme, pegado. Bueno, oye. Ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Sí. Oíste. Y por eso fue que usted se llevó la butaca. No, no, claro, chico, claro. Claro. Porque yo pensé, si me quito el pantalón aquí y lo dejo en la butaca y me voy para la calle en pano, en paño menudo. ¿Qué pasa? Ah. ¿El delito hubiera sido peor? Mucho peor, mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Esto sí, yo dije, nada. Es más fácil zafar los cuatro tornillos de abajo. Ah, no me diga. No me diga. No me diga. ¿Con los dedos? ¿Con su amor con los dedos? Con los dedos. ¿O usted llevaba su...? El mismo alicate que sigue. Ah, alambre. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Patagonio, ¿qué pide usted contra las tres patines? La llamada correctiva que usted le ponga, que me devuelve inmediatamente la butaca. Claro que es bastante poco, señor juez. Ajá. Y yo pido que me paren el pantalón. Que no hay quien le quite, oye, me pegote de chicle de su compadre. Oíste, una cosa tremenda. Eh, ¿cuánto estima usted el valor de su butaca, Patagonio? Eh, bueno, mucho más de 50 pesos. ¿Por qué de 50 pesos? Vamos a hacer un... Yo no me llevé de las que tienen alambre, ¿no? No. ¡Esa es cuando me portó la butaca! Dilecio, vamos a hacer una cosa. Receptamos de ahí lo que vale el pantalón de tres patines. Y que él entregue la diferencia. ¿Está bien? ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien, chico? ¿Tú sabes lo que vale el pantalón mío? ¿Cuánto vale su pantalón? Échate para atrás. ¿Cuánto? El pantalón mío vale 800 pesos. Le baja de ahí los 50 pesos de la luneta de este. Ajá. Los 10 del boleto que le debo a la doña de la taquilla. Y que me den ahora mismo. 740 pesos y estamos en paz. ¿Qué le parece? Es la ley. ¡Sino, señor juez! Eso tiene que ser así. ¡Eh, eh, eh! Puede venir. ¡Eh, eh! No lo creyendo que todavía ingresaron el ejército ni nada de eso. ¡Vale, esta bobera! ¿Puede ser aquí el pantalón? Sí. Diga, ¿qué decía usted? Que usted, señor juez, no puede permitir esta desbachatea de este tipo. Castíguelo, castíguelo, señor juez, sin que le quede nada por dentro. Pero sí, oye, sí. Ustedes son los que mandan aquí. Ustedes son los que mandan aquí. Eso bueno tiene este hombre. Que no se lleva por consejos de nadie a la vida. Este te dice a mí 30 días y lo tiene que cumplir. Y me dice a mí, disuelto tres patines. ¿Se puede ir? No, 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 no. Absuelto tres patines se puede ir. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No se dice disuelto se puede ir. Se dice absuelto se puede ir. Lo dijiste. No, 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 no se puede ir. Le estoy diciendo cómo se dice, no cómo se hace. Y yo te digo a ti cómo se hace, no cómo se dice. ¡No! ¡No! De sentimiento la abuela, señora. Cien pesos de multa al juez por no perderse la multa. Eh, cien pesos, ni cien pesos, ni diez pesos. Tomen nota, secretario, que voy a dar sentencia. Venga esa sentencia, señor. Me parece puro cuento lo que alegra el acusado sobre el pantalón pegado por el chicle en el asiento. Pague veinte mil pesetas, el amigo te patine, para que no entre a los cines a llevarse la luneta. Cosa más grande la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.